Mi mujer me gobierna, esa vaina me gusta Mi mujer me gobierna, esa vaina me gusta Yo sé que ella se lo disfruta Yo sé que ella se lo disfruta Le entrego el cheque, ay cada vez Le entrego el cheque, ay cada vez Ella me dice, ay que lo que Ay que lo que, ay que lo que Mi mujer me gobierna, esa vaina me gusta Mi mujer me gobierna, esa vaina me gusta A ti te gusta, a ese le gusta A mi me gusta, a ella le gusta A quien le gusta, que lo gobiernen Lo controlen, ahí lo asfixen Ay hombre, ay eh Que si mi mujer me gobierna Claro Y sigo cantando A mi mujer me gobierna, esa vaina me gusta Mi mujer me gobierna, esa vaina me gusta Yo sé que ella se lo disfruta Yo sé que ella se lo disfruta A ti te gusta, a mi me gusta A ese le gusta, míralo como se ríe Que no gobierne, también le gusta Le gusta, le gusta Al oso negro, también le gusta Le gusta, le gusta Mi mujer me gobierna, esa vaina me gusta A ti te gusta, a ti te gusta Que lo controlen, que lo acorralen Que lo enamoren, mi mujer me gobierna Esa vaina me gusta, a ti te gusta Y a mi me gusta, a ti te gusta A ti te gusta, a ti te gusta Los controles, mi mujer me gobierna Esa vaina me gusta, a ti te gusta Y a mi me gusta, a ti te gusta Dame el cachismo ¡A ti te gusta, a 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 ti te gusta, Gracias por ver el video.